Buenos días, querida presidenta, estimada autoridad de la Asamblea Nacional, un fuerte abrazo, un saludo fraterno a los compañeros y compañeras asambleístas, pero sobre todo al pueblo ecuatoriano y en especial al pueblo de Sevilla, Don Bosco, de la provincia de Morona, Santiago. Hoy nos encontramos en un momento histórico de la provincia de Morona, Santiago y en particular para la parroquia Sevilla, Don Bosco. Este es un día que marca un antes y un después en la lucha incansable por alcanzar la autonomía administrativa y por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sevilla, Don Bosco, es una parroquia rica en cultura y mayoritariamente habitada por la nacionalidad shuar, que ha mantenido vivas sus tradiciones y costumbres a lo largo de los años. Este proyecto no solo representa una reorganización administrativa, sino un reconocimiento al esfuerzo y a la identidad de su gente. Convertir esta parroquia en cantón permitirá una gestión más cercana y efectiva a los recursos fomentando el desarrollo económico, social y cultural de la población de Sevilla, Don Bosco y sobre todo de la provincia. El proceso de hoy que nos reúne el día de hoy no ha sido fácil ni tampoco ha sido rápido, aunque bromeando con algunos de los compañeros de Sevilla, Don Bosco, decíamos que hemos batido récord en hablando de los tiempos legislativos, porque desde la difusión inicial del proyecto de ley hemos trabajado de manera incansable escuchando a cada uno de los actores involucrados y sobre todo asegurándonos que se cumplan todos los requisitos legales y técnicos. Este informe recoge análisis detallados, valoraciones documentales y aportes significativos de ciudadanos y autoridades que con su voz han fortalecido esta propuesta. Sin temor a equivocarme, puedo decir que están escribiendo la historia de su pueblo con su propio puño y letra. El proyecto de creación de Sevilla, Don Bosco, queridos legisladores y legisladoras, inició el 28 de julio del 2017, cuando el órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Morona, Santiago, mediante la resolución número 007-OL-GADPMS-2017, resolvió dar el informe favorable para la cantonización de la actual parroquia Sevilla, Don Bosco. Y posteriormente, el 28 de marzo del 2019, se solicitó a la presidencia de la república, el inicio del proceso de cantonización durante estos años, se han recopilado todos los informes necesarios y se realizó una consulta popular el 5 de febrero del 2023, en la cual, y esto es importantísimo, 82.66% de los votantes se pronunció a favor de la creación de este canton. Este respaldo popular ha sido fundamental para avanzar en este proceso. La población de Sevilla, Don Bosco, que suma alrededor de 13.413 habitantes, ha demostrado su deseo de avanzar y progresar. Este apoyo contundente nos impulsa a seguir adelante y a trabajar con más dedicación para hacer realidad este anhelo. La creación del cantón Sevilla, Don Bosco, traerá consigo numerosos beneficios. En primer lugar, permitirá una mayor autonomía administrativa, lo que va a facilitar la implementación de proyectos de infraestructura y servicios públicos. Además, fortalecerá la identidad local y la representación política, asegurando que las necesidades de la población sean atendidas de manera oportuna, pero sobre todo eficiente. En nuestras sesiones, hemos escuchado testimonios conmovedores y hemos sido testigos del compromiso de sus líderes locales y de la ciudadanía. Personas como la vicepresidenta del GAT parroquial, que en ese momento estuvo en comisión general, han venido hasta la Asamblea Nacional para abogar por su comunidad, siendo un ejemplo de determinación y esperanza, recordándonos la responsabilidad que tenemos de actuar en beneficio de quienes más lo necesitan. La comisión de GATS ha trabajado arduamente para aprobar este informe y nuestra comisión está integrada por representantes de diversas vertientes políticas. Sin embargo, el compromiso por un bien superior ha estado siempre por encima de cualquier disputa partidista. Hemos realizado un trabajo técnico, profesional y objetivo, priorizando sobre todo el bienestar de nuestros ciudadanos sobre cualquier diferencia política. En la sesión ordinaria número 061-2023-2025, la comisión aprobó el informe para primer debate del proyecto de la ley de creación del cantón Sevilla-Dombosco, con 6 votos a favor, 0 en contra, 0 exenciones, 3 ausencias. Este resultado refleja el consenso y el respaldo unánime de los presentes, destacando la importancia, pero sobre todo la urgencia de este proyecto. Las conclusiones de este informe son bastante claras. El proyecto de ley de creación del cantón Sevilla-Dombosco cumple con todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República, en el COTAD y en la ley de fijación de límites territoriales internos. Hemos verificado la delimitación física detallada en el territorio, la antigüedad de más de 10 años de la parroquia y los informes favorables de cada una de las autoridades competentes. Asimismo, la decisión favorable de la ciudadanía expresada a través de la consulta popular y que ha sido respaldada contundentemente en este proceso. De los beneficios que ya he mencionado, es importante destacar que este cambio fortalecerá la identidad y la representación política de Sevilla-Dombosco, asegurando que sus ciudadanos y sus ciudadanas tengan una voz más fuerte, legítima y sobre todo eficaz en la gestión de su territorio. Este informe recomienda a este Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del mismo y que además continúe con el trámite legislativo necesaria para la creación de este nuevo cantón. Al mismo tiempo, se subraya la importancia de garantizar la transparencia y la participación ciudadana en todo el proceso, asegurando que la voz de los habitantes de Sevilla-Dombosco siga siendo escuchada, pero sobre todo respetada. Hoy, como presidenta de esta comisión, me dirijo a ustedes, colegas legisladores, con el propósito que a partir de la revisión de este informe para primer debate del proyecto de ley de creación del cantón Sevilla-Dombosco, en la provincia de Morona-Santiago, puedan realizar sus observaciones y aportes que permitan a la comisión elaborar el segundo informe. La gente de Sevilla-Dombosco que ha esperado con paciencia y luchado con valentía por este momento, hoy le da su voto de confianza a esta Asamblea Nacional. A los ciudadanos de Sevilla-Dombosco, les digo hoy, no están solos en esta lucha, la Asamblea Nacional está con ustedes y juntos vamos a lograr que este sueño sea realidad. Muchas gracias, querida presidenta, y muchas gracias a los y a las legisladoras.